Baby, entiéndeme, no te quiero perder No me siento bien, y eso lo sabes bien Quiero que me quieras como yo te quiero Voy acelerando en mi carro nuevo Y claro que me sigues gustando Estoy extrañando El olor de tu cuerpo, el sabor de tus besos Sin ti yo no me siento completo Me siento deshecho por todo lo que te he hecho Vuelve conmigo Yo estaba para ti y todo te lo di No supiste valorar lo que yo hacía por ti Tantas veces te creí Pero ya abrí los ojos y ya no te quiero aquí Con el corazón roto Me despido de las fotos que tenía de nosotros Con el corazón roto Me despido Voy en la carretera a más de 160 Recordando como yo te lo metí a capela Ya no hay unos otros, solo quedan fotos Tengo de rodillas con el corazón roto Pa' la mierda a las demás Yo solo quiero tenerte una vez más No quiero sexo, quiero tus besos Vuelve conmigo, baby, lo siento No hay nada más que hablar, nada que arreglar Jugaste a perderme y te dejé ganar Como en un juego de azar Lo perdiste todo solo por querer ganar Y lo siento, atento, yo ya no te creo Porque tú jugaste con mis sentimientos Tú eres puro cuento, no quiero más encuentros Vete de mi vida, baby, lo lamento El olor de tu cuerpo, el sabor de tus besos Sin ti yo no me siento completo Me siento deshecho por todo lo que te he hecho Vuelve conmigo Dime si tú quieres pa' atreverme Y nos vemos este viernes Sabes que conmigo todo es diferente Perdón si no te lo dije de frente Sé que no te dediqué a mi tiempo Ni tampoco a mis versos Pero vuelve conmigo Con el corazón roto Me despido de las fotos que tenía de nosotros Con el corazón roto Me despido Con el corazón roto Me despido Los gemelos Díaz Junto a Karen Díaz Con el corazón roto Me despido de las fotos que tenía de nosotros